Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Hoy a este encuentro sobre derechos humanos, discapacidad y turismo accesible, un desafío hacia el futuro. Esta es una actividad de capacitación organizada conjuntamente por el Instituto de Estudios Judiciales y el Observatorio de Derecho del Turismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En este momento estoy compartiendo con ustedes en el chat un enlace para que puedan acceder a un formulario, completarlo y así acreditar su participación en este encuentro. Más tarde en la semana vamos a habilitar un aula dentro del campus virtual del Instituto correspondiente a este curso, en donde van a poder encontrar material, el video de este encuentro y también ahí van a poder descargar su certificado de participación de esta actividad. Pero bueno, sí es importante que completen el formulario que ahí les dejé en el transcurso de este encuentro. Para que bueno, después en estos días en la semana reciban un correo electrónico comentándoles cómo acceder al certificado y demás. Queda también el chat habilitado para preguntas que quieran realizar a la expositora, también aportes. Igualmente si alguien quisiera hablar puede usar el botón participar para de alguna manera levantar la mano virtual y que les demos el micrófono. Ahora bien, no queda más que dar comienzo y darle la palabra a la doctora Nélida Amabel Méndez, la expositora de hoy. Ella es abogada, especialista en Derecho del Turismo. Nélida, un gusto tenerte nuevamente dentro del espacio del Instituto. Muy agradecidos que así sea. También muy agradecidos de todas las personas que se están conectando para escucharte. Así que te escuchamos atentamente. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, antes que principiar, quiero agradecer precisamente al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte por haber depositado en mí por segunda vez la confianza para poder hablar sobre esta temática que, como siempre digo, no es habitual escucharla. Casi siempre que hablamos o tratamos el tema de discapacidad se refiere a otros aspectos, rara vez se refiere al turismo. Por eso estoy muy contenta y me da la sensación de que el tema fue considerado interesante. Por otro lado, no es casual, porque el año pasado justamente di una charla en este mismo día, pero en realidad se trataba de la normativa del turismo inclusivo o turismo accesible. Y tenía que ver también con que el domingo, el día 3, fue el día internacional de los derechos de las personas con discapacidad establecido por las Naciones Unidas en 1992. Entonces, yo creo que a través de nuestro instituto es una referencia válida para poner el punto en las personas con discapacidad en otro de los aspectos que hay que centralizarse. Yo siempre digo, primero está la salud, después la educación y otros, los medicamentos, esas cosas que siempre para la persona en el momento de pensar en las personas con discapacidad, esos son prioritarios. Entonces, por eso siempre la parte de turismo queda un poquitito relegada. Este año, ya que dije que el año pasado hice el enfoque desde la normativa exclusivamente, hablé de muchas normas de carácter internacional, nacional, provincial y local. Y la experiencia me dice, pasado el tiempo, que en realidad una gran parte de la normativa no se cumple. Espero que, bueno, a través de esta exposición podamos estar un poquito más empapados de qué es lo que se puede hacer. Entonces, este año decidí hacer el enfoque desde el lado de los derechos humanos. Y para eso tuve en cuenta a una persona que se llamaba Águeda Fernández, licenciada en hotelería en la Universidad de Quilmes y famosa investigadora, con reconocimiento nacional e internacional, sin perjuicio de lo cual siempre fue una persona que hizo gala de una humildad y una generosidad increíble. Y si bien no fui amiga, Águeda era usuaria de silla de ruedas y puso como norte, con su especialización, el tratar de hacer un turismo para todos. Fue representante de nuestro país en algunos eventos internacionales. Y de hecho, la Asociación Argentina para el Turismo Accesible ha propuesto el 9 de febrero, que es el día de su nacimiento, para conmemorar el Día del Turismo Accesible en nuestro país. Entonces, inspirada en esta obra que hizo Águeda, que como dije, no fue amiga, pero sí a través de ese conocimiento que yo tenía y de lo que los demás me hablaban de ella, tomé como ejemplo para hacer la difusión de todo lo que tuviera que ver con turismo accesible e inclusivo para todos, como nosotros le querramos llamar. Entonces, esta charla parte en la próxima filmina con una frase que a mí me impactó, que la usé en un trabajo que hice sobre derechos humanos y turismo accesible, y que me pareció que sintetizaba un poco todo lo que ahora vamos a conversar. Y la frase dice, el turismo actúa como una actividad impulsora de los derechos humanos y la inclusión social. Fíjense ustedes qué alcance. Se considera que a través de la actividad turística se puede contribuir a que los segmentos de la sociedad más vulnerables, excluidos y discriminados accedan a una vida digna y también a que sus derechos sean respetados. Esa frase es de Águeda Fernández en conjunto con Rocío Curbelo. Y me pareció que es fundamental porque, así como dije que no es encarado por las personas con discapacidad o las organizaciones como un derecho de primer grado, pero sabemos que hace a la integralidad el desarrollo de cada uno, de todos, como seres humanos, y conforma la personalidad y la satisfacción en la vida cotidiana. Así que no es el turismo algo para dejar de considerar a la hora de hablar, o de personas con discapacidad o personas que no tengan discapacidad. Es para todos. Entonces, enfocando esto desde la órbita de los derechos humanos, yo les puedo decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de 1948. 1948, hagan la cuenta, 1948, y en la actualidad todavía seguimos discutiendo postulados de esa Declaración Universal. Tan importante fue que se hicieron 500 traducciones a diversos idiomas de la Convención, de la Declaración. Y también fue base de, más o menos, 70 tratados de derechos humanos que incluyen entre sus postulados y en sus preámbulos lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Les aclaro que es corta, porque son 30 artículos, no es una declaración extensa. Pero si ustedes la recuerdan o la releen, van a ver que mucho de lo que se dice en esa declaración está en la parte general de nuestra Constitución y como parte del derecho positivo. Así que, digamos que no es que yo diga que es importante, sino que eso se visualiza en la actividad jurisdiccional y en la normativa y en la social. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Acá les hago una mención, cuando nos referimos a seres humanos, como dice la declaración, eso fue discutido en el momento de hacerse y, por suerte, triunfó la posición de un miembro de India de apellido Meta, que cambió todos los hombres por todos los seres humanos, que obviamente es mucho más abarcativo, general y cierto. Y estamos hablando del año 1948, y fíjense, fue una mujer la que se dio cuenta de que esto era mucho más que decir todos los hombres. En el artículo 2 dice, no les voy a leer todo, no se asusten, Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna. De raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Estos dos artículos para mí era importante decirles, porque es el que marca, es el marco justamente de la declaración. Porque con este artículo 2, ustedes bien, ven quiénes son los destinatarios. Todos los seres humanos, sin distinción alguna, de ningún tipo. O sea, más universal, imposible. Como en esta charla vamos a hablar de turismo, no voy a hacerles el raconto de todo lo que contiene la declaración, sin perjuicio de lo cual, les comento que en el artículo 13 y 14 se refiere a parte de lo que tenemos nosotros también en nuestra Constitución. El artículo que a nosotros nos interesa es el artículo 24, en cuanto a esta temática. El artículo 24 dice que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Disfrute del tiempo libre y vacaciones periódicas pagadas. Eso también lo tenemos, ¿en dónde? En nuestra Constitución Nacional. Donde en el artículo 14 menciona lo que yo les decía recién, el derecho a entrar, permanecer y salir del territorio argentino. La convención aún más dice que puede entrar, permanecer y salir de su país y también radicarse en otro país y también volver a su país de origen. Así que es súper amplio. En el artículo 14 bis, la convención es de 1948 y el artículo 14 bis fue incorporado en 1949, que habla del descanso y las vacaciones pagadas. Ustedes ven cómo los términos y conceptos se van repitiendo en estas distintas normas. Y si bien no tiene que ver con la enumeración de derechos, el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, se refiere a las atribuciones del Congreso. Y dice, en ese inciso 22, que los tratados, declaraciones y convenciones que están en ese artículo tienen rango constitucional. Y entre esas tratados, declaraciones y convenciones está la Declaración Universal de Derechos Humanos. Quiere decir, sintetizando, que tiene jerarquía constitucional. Después van a ver ustedes por qué yo hago tanto hincapié en esta jerarquía constitucional. También, en los otros dos incisos, el 23 y el 24, habla de cómo una ley posterior puede ser de jerarquía constitucional, que es juntando las dos terceras partes de la Cámara. y también le dice a los estados que tienen que promover normativas que tengan que ver justamente con que se hallan en los caminos para que estos postulados que están en las convenciones se hagan realidad en el derecho de cada país, en nuestro caso, de nuestro país. En la Ley de Turismo 25.997, en el artículo 2, tampoco voy a hablar de toda la Ley de Turismo, pero ese artículo 2 habla de desarrollo social, económico y cultural, diciendo que el turismo es un derecho social y económico de las personas, dada su contribución al desarrollo integral que se da en el aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las comunidades. A infine de ese mismo artículo 2, ya está hablando de accesibilidad. La accesibilidad es para todos, pero en específico, acá está diciendo que hay que propender desde la acción del Estado a la eliminación de las barreras que impidan el uso y disfrute de la actividad turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la equiparación de oportunidades. Entonces, cuando encontremos barreras, que siempre pensamos en las barreras físicas, pensamos en la rampa, en la persona que va con bastón o silla de ruedas, pero también es una barrera cuando una persona llega al mostrador de un hotel, quiere darse a entender, es sordo o mudo y no puede porque no hay alguien que lo interprete con lengua de señas, por ejemplo. No es que le impida la entrada, pero ya la pone en una situación de discriminación que hay que evitar, porque para eso están las normas. Y para las personas ciegas o que están en situación de ceguera o con baja visión, hay que preparar los entornos para eliminar esas barreras que impiden el uso y goce de un determinado lugar turístico. Acá es un cuadrito nada más de todo lo que involucra el turismo, el descanso, las vacaciones pagas, la recreación, el disfrute del tiempo libre, el ocio, todo va a parar al turismo. Para lo cual, vamos a ver la definición que hace la Organización Mundial del Turismo cuando dice que es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al habitual, al de su residencia habitual. Por un periodo de tiempo consecutivo e inferior a un año con fines de ocio, negocio u otros motivos. Desde luego, si va por motivos laborales, no estamos hablando de turismo, estamos hablando de otra cosa. Así que tiene que ser con fines de ocio, negocio, por ejemplo, ir a una convención, puede entrañar situaciones de turismo. Ahora, si se va a trabajar, no. Hace un ratito, cuando hablábamos de la ley de turismo, yo dije que era un derecho social y económico. Y acá vemos cómo se plasma. El derecho a las vacaciones pagadas es un derecho social. El turismo social es una actividad del Estado ejerciendo un acto de justicia social para posibilitar que las personas carentes de recursos o con discapacidad o ambas cosas puedan acceder a programas de turismo. De los que me acuerdo en este momento, a nivel nacional, tenemos Embalse Río Tercero y tenemos Chapán Malal, que incluso fue reacomodado, muy, muy, muy bien puesto. Así que es un lugar digno de ir. ¿Y por qué se produce esto? ¿Por qué necesitamos de la justicia social? Porque si hablamos de los países del primer mundo y hablamos de nuestro país, o de Latinoamérica o de África o algunos países de Asia inclusive, vemos que el porcentual, aunque no les haya traído estadísticas, se los comento, el porcentual de gente que puede vacacionar es superior en los países desarrollados que en los países en vías de desarrollo, para definirlo de esa manera. ¿Y por qué? Porque la gente puede vacacionar porque quiere o porque puede. Y las inequidades que a nivel social se producen, obviamente derivan en que no puede vacacionar, porque si a la hora de elegir tiene que optar por medicación, educación, salud, entonces, ¿qué destina al turismo? Por eso tiene que estar ahí la mano del Estado para que ya que forma parte de la integralidad del sujeto, dar la mano con un acto de justicia social. Por eso yo les digo que es importante y ojalá que esto siga su curso. Vamos a definir qué son las personas con discapacidad. Y si pueden, préstenme atención a algún comentario sobre la definición en sí. Esta definición es de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del 2006, pero empezó su vigencia en el 2008, que dice que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar, y este es el meollo de la cuestión, al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Acá quiere decir, entonces, que no es solo el tema hacer hincapié en las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo o a corto plazo, porque después veremos que el turismo accesible es más abarcativo, sino que lo que complica es las barreras que existen en el entorno y de todo tipo, como dije recién, físicas, pero después voy a mostrarles otras, pero físicas actitudinales, ustedes saben que muchas veces, ¿cuántas veces han pasado por un lugar que tiene rampa y encuentran un auto estacionado, por ejemplo? Ahí estamos hablando de una barrera actitudinal, no es una barrera física porque la barrera existe, arquitectónica tampoco, pero el tema es que la sociedad tiene que incorporar todo eso como parte de sí misma para poder respetar la normativa y el ser humano en sí. Vamos, acá tengo una filmina donde incluyo en realidad personas en situación de ceguera, sin movilidad, como la persona que está en silla de ruedas o con movilidad reducida, puede ser, pero fíjense que en esta filmina incluí también esta persona que está con bastón, con muletas, este señor que está con un cochecito de bebé y esta señora que no aparenta tener una discapacidad más de no tener buena visión. Esto quiere decir que el turismo accesible involucra no solo a las personas con discapacidad a largo plazo, sino a aquellas que pueden tener una discapacidad transitoria. La señora embarazada dentro de nueve meses ya no va a tener el embarazo. Y la señora, bueno, la señora que no ve bien, que es mayor, probablemente aumente sus necesidades. Pero quiero decirles con esto que el turismo accesible es más abarcativo que lo que es la discapacidad en sí. Acá tenemos qué dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También de las Naciones Unidas del 2006, pero en realidad entró en vigencia en el 2008. El objetivo es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por todas las personas con discapacidad. Todos los derechos humanos, entre ellos, como habíamos visto hace un rato en el artículo 24 de la declaración, estaba el derecho al disfrute del ocio y el tiempo libre. Por lo tanto, también las personas con discapacidad, como no distinguía la declaración, tampoco también hace mayor hincapié todavía. Eso dice el artículo 1. También tiene, y esto a las personas que de aquí estén presenciando y sean abogados, siempre digo que es muy importante. Pero en realidad es importante también para las personas con discapacidad, porque tienen que saber con qué herramientas cuentan a la hora de hacer valer sus derechos. Porque ustedes pueden decir, sí, sí, la doctora Nélida me dijo que mi derecho es este, el otro y el de más allá, pero ¿cómo hago yo para ejercer esos derechos? Por un lado está el tema del acceso a la justicia, no es motivo de esta charla, pero es importante. Pero por otro lado, el protocolo facultativo es el instrumento anexo a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que es el que está habilitado para recibir las denuncias de las personas que ven vulnerados en sus países, los países signatarios, eso sí, sus legítimos derechos. Lo vamos a leer, que dice, todo Estado parte en el presente protocolo, que se llama Estado parte, reconoce la competencia del comité, es el comité, sobre los derechos de las personas con discapacidad, para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado parte de cualquiera de las disposiciones de la Convención o el nombre de esas personas o grupo de personas. Este es el instrumento de la Convención que permite llegar a esa última instancia de reclamo. Es decir, reclamamos, como toda cosa que se reclamaba, un juez de primera instancia, no nos sale bien, va a la Cámara de Apelaciones, no nos sale bien, va en recurso a la Corte, no nos sale bien, vamos a la de la Nación, no nos sale bien, ya se cansaron de andar, me imagino, van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después de ahí, o bien por denegatoria, o bien por falta de respuesta, va al comité que establece la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Quiere decir, seguramente el camino es largo, no les puedo decir que no, pero existe. Entonces, hay que hacer mucha fuerza, hay que ejercer esos derechos, hay que hacer los reclamos. en la Convención, y en lo que a esta charla yo digo, la Convención, tiene 50 artículos, pero en esta charla vamos a ver solo el artículo 9 y el artículo 30. El artículo 9, les pido disculpas porque a veces no puedo hacer el tipo de la filmina lo suficientemente grande, y la intención fue hacerlo todo lo grande que se pueda, pero después todo el mundo tiene a disposición el PowerPoint. El artículo 9 habla de accesibilidad y dice que a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados parte, o sea, nosotros también, adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público tanto en zonas urbanas como rurales. Esto también, ustedes verán que es ecuménico, no es solo que pueda subir la rampa como la mayoría de las personas piensan, sino que pueda escuchar, que pueda ser escuchado, que pueda cruzar una calle, que pueda mirar un programa de televisión, que pueda usar su computadora. Después les voy a mostrar otras fotos un poquito más claras. Acá, más o menos, está en inglés, por eso este término también está en inglés, que se llama closed caption, que es un sistema de transcripción de audio para TV y cine implementada para las personas con dificultades de audición. Pero también tenemos lengua de señas, para los hipoacúsicos también tenemos dispositivos especiales que se crearon para poner también en cines. Para las personas con baja visión, en macrotipo, para las personas directamente en situación de ceguera braille, y para las personas con movilidad reducida, la silla de ruedas. Estos son, en forma elemental, los elementos de que se puede valer una persona con discapacidad en todo momento. Ahora vamos al artículo 30. ¿Se acuerdan que en el 9 les hablé de la accesibilidad? Y ahora en el 30 les hablo de lo que dice la Convención como Derecho de las Personas con Discapacidad. y es la participación en la vida cultural, recreación, esparcimiento y deporte. En el inciso 5 compele a los estados parte para que adopten las siguientes medidas. Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas. Estoy segura que si yo les pregunto a más de uno de ustedes en cómo visualiza esto seguro que me va a decir me va a tener un ejemplo de un lugar que hay o más en los cuales no había acceso para personas con discapacidad. Seguro. Y el subinciso dice asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización, sean estas actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento o deportivas. Yo una vez escuché una muy sabia reflexión de alguien que decía para nosotros pero con nosotros. Dicho por una persona con discapacidad. Porque quién mejor que la persona que está con alguna discapacidad pueda hacer los aportes así sea en la norma o en la realidad para que eso desaparezca o se aminore. Acá les muestro así se entretienen un poco y no se me duermen con tanta norma les muestro una foto de una persona que está creo que es Chapelco fíjense que la silla es de esquí adaptado en Chapelco existe un centro de esquí que tiene en particular destinado en la escuela de esquí una parte para enseñanza para personas con discapacidad. Ahora les muestro otra que es esto esto fue organizado creo que por Entre Ríos son distintos manifestaciones deportivas de personas con discapacidad en un evento bastante multitudinario y acá tenemos personas con discapacidad compartiendo momentos de arte de todo tipo de danza de de música ejecución de música de contemplación y visualización y en algunos casos yo estuve en Entre Ríos en Villa Elisa la localidad de Entre Ríos y es una localidad muy chiquita pero lo que tiene es que han dedicado muchísimo para turismo accesible desde la ordenanza municipal entonces tienen un este la dirección de turismo accesible accesible en todo sentido ya les digo no es solo la rampa la rampa el desplazamiento en los bastones el piso todo las termas de Villa Elisa que son hermosas también tienen piletas con sillas neumáticas pasillos amplios para poder transitar con los con las sillas de ruedas y también con los bastones de personas en situación de ceguera o con baja visión en el centro de Villa Elisa que es muy chiquito hay cruces de calles yo no sé lamentablemente no me acordé de poner la filmina pero en lugar de que cuando uno llega a una esquina baja la plazoleta cruza la calle y sube de nuevo se hizo todo al nivel de la plazoleta de manera que la persona que va por la plazoleta caminando en silla de ruedas o con bastón cuando va a cruzar la calle sigue al mismo nivel quien sube el auto que atraviesa esa calle pero la persona con discapacidad sigue totalmente cómoda su andar no es algo porque a veces se dice pero es muy caro no, no es caro adaptar y mucho menos caro es tenerlo previsto con alteración así que bueno en esa ciudad de Villa Elisa que es lo que iba a decir yo fui al museo que también tenía el museo tenía pautas de accesibilidad tenía en una pantalla de televisión que se veía y se leía y se escuchaba para todo tipo de dificultad y después tenía una sala con elementos para ser apreciados a través del tacto por las personas con discapacidad visual yo creo que eso es tener un enfoque completo y ahora bueno les estuve hablando de accesibilidad pero ahora voy a darles la definición que a mí más me gusta que es la del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de España dice que la accesibilidad es el conjunto de características que debe disponer un entorno un producto o un servicio para ser utilizado en condiciones de confort seguridad e igualdad por todas las personas y en particular por aquellas que tienen alguna discapacidad ahora les voy a mostrar nada más algunos ejemplos esto lo tomé de Uruguay me pareció muy lindo muy claro fíjense que está la silla de ruedas y la rampa que las rampas tienen que estar normalizadas hoy no traje tampoco porque si no se me iba a hacer muy largo pero en otra charla que di una vez puse ejemplos de rampas que yo les llamaba las rampas tobogán porque teníamos una escalera totalmente empinada y al lado una rampa llevando la misma el mismo radio de inclinación imagínense es imposible que sea usada por otro lado también no acá esto está perfecto he llevado fotos de rampas que empiezan o terminan con escalón es demencial eso es demencial es pensar con media cabeza bueno acá fíjense ustedes la rampa tiene las medidas que las normas dicen que tiene que tener además tiene los dos brazos a los costados que son necesarios para un seguro desplazamiento de la persona que va por ahí vamos a ver ahora este es un solo ejemplo de accesibilidad física este es un piso pododáctil fíjense que tiene terminaciones que permiten a la persona que va con un bastón guiarse y saber dónde está porque este piso es el que marca el sendero digamos acá tenemos cognitiva cuando tenemos personas que tienen una discapacidad cognitiva lo que hay que buscar es una forma de hacerle llegar la información en forma clara pero sencilla a la vez entonces estos pictogramas por ejemplo con respecto al uso de las papeleras es entendible para desde un niño hasta un anciano y esto que dice insultar no que muestra con caras qué es lo que está mal y qué es lo que está bien también es lo suficientemente claro para que pueda ser apreciado y entendido por todas las personas y la accesibilidad digital porque estamos en un momento en que la era digital atraviesa todo entonces si atraviesa todo tiene que estar al alcance de todos porque si no no sirve por lo menos no sirve para las personas con discapacidad y entonces cómo pueden estar integradas si no pueden utilizar los servicios como los utiliza cualquier otro hijo de vecino entonces la accesibilidad digital es indispensable que también esté presente yo hablo del entorno turístico pero eso vale para todo yo siempre digo soy de la plata ciudad de la plata no vivo en el centro vivo lejos del centro si tengo una persona amiga con discapacidad que quiere venir a visitarme se las va a ver mal porque no hay forma de acceder en el a mi barrio donde yo vivo en una forma segura con no existen mismo en el centro de la ciudad de la plata cuando yo di la primera charla en 2015 hizo un relevamiento del centro dije bueno si yo voy a hablar de esto voy a tomar fotografías del centro hablo del 2015 o sea que puede ser que hoy eso haya cambiado no fui a mirarlo antes de dar esta charla pero en ese entonces 2015 los que conocen el teatro argentino que es una manzana ubicada en la avenida 51 a una cuadra de la municipalidad resulta que se podía bajar por las esquinas porque había rampas pero no se podía subir a la esquina siguiente entonces ¿de qué estamos hablando? la persona que iba en silla de ruedas en ese momento tenía que desplazarse por la calle hasta encontrar una subida de garage para poder seguir por la vereda y estoy hablando está bien año 2015 pero pleno centro de la plata a dos cuadras de Plaza Moreno que es la plaza principal y a una cuadra del municipio así que es importante ¿y qué cuesta? yo creo que de las cosas más económicas es hacer una rampa en una esquina bien hecha y bueno me enojan esas cosas lo que es fácil porque si estamos hablando una vez hice un viaje y vi que había había unos ascensores impresionantes para personas con discapacidad bueno pero no le estoy pidiendo a nadie que si con las falencias que tenemos que construyan ese tipo de ascensor pero mínimamente tener este tipo de soluciones ayudaría en mucho esta barrera arquitectónica está muy clara acá en esta filmina vemos que hay accesibilidad de dos tipos por un lado esta persona que va en silla de ruedas y la persona que va con bastón puede llegarse hasta la playa en perfectas condiciones y esta persona que está acá en un mostrador hablando en lengua de señas y siendo entendida en lengua de señas vean la cara de satisfacción que tiene y con que poco porque hay intérpretes de lengua de señas que se pueden tomar para los hoteles para los horarios de atención así sea para el check-in y el check-out pero no no se hace entonces cuando no se hace se compele a esa persona a tener que usar un papel para darse a entender lo cual es como dije hoy discriminatorio la accesibilidad fue avanzando y lo que primero era accesibilidad que generalmente se trataba de modificación de entornos después en el año 91 en Estados Unidos el arquitecto Ronald Mace que también era usuario de silla de ruedas lo pensó con una proyección más general y justamente menos discriminatoria ¿por qué? porque construir diseño universal lo defino primero y después lo digo ¿no? es el diseño de productos y entornos para ser usados por todas las personas en la mayor medida posible sin la necesidad de adaptación o un diseño especializado yo esto no coincido de todo porque para ser diseño universal entiendo que es un diseño especializado pero sí encarar como con un nuevo código de edificación por ejemplo la construcción con un diseño apto para todas las personas eso es encarar la cosa con carácter general y le sirve a todos no necesita ser una persona con discapacidad o usar bastón las rampas le sirven a todos entonces se pueden hacer rampas escalones conviviendo o no conviviendo sin perjuicio de ello hablábamos en 1991 de Ronald Mace con su novedad del diseño universal también ese diseño universal evolucionó y como ustedes van a ver en esa otra definición del 2012 más reciente lo lleva más al carácter general y social cuando dice que el diseño universal es un proceso de diseño que habilita y empodera a una población diversa al mejorar el desempeño humano la salud y el bienestar y la participación social fíjense ustedes cómo se va desplazando el tema de considerar sólo la parte arquitectónica de eliminación de barreras a mostrarlo como un todo que hace que las personas vivan mejor les voy a mostrar ahora algunos ejemplos de diseño universal fíjense ustedes aquí convive la rampa con el escalón acá también acá tenemos los pisos pododáctiles de los que yo hablaba hace un ratito y acá les cuento cuáles son los siete principios que cae de maduro igualdad de uso significa que todos lo puedan usar en igualdad de condiciones flexibilidad tanto un diestro como un zurdo lo puedan usar el uso debe ser simple y funcional no hay que no hay que leer un manual de instrucciones la información como les mostré en los pictogramas tiene que ser comprensible seguro porque obviamente no tiene que representar para la persona que lo usa un problema de manera que se pueda caer tenga un accidente tiene que ser seguro demandar bajo esfuerzo físico yo les recuerdo no lo puse en la figura pero el turismo accesible la verdad que también a personas de baja talla de alta talla y que son obesas entonces para todos tiene que ser abarcativo y finalmente el espacio y el tamaño para el acercamiento y uso de esos elementos varios que competen a lo que es denominado como diseño universal ahora si bien hace un ratito que vengo hablando de turismo accesible se los defino y seguimos hablando a pesar de las convenciones a las que hice mención o sea la declaración universal de derechos humanos con jerarquía constitucional y la convención de derechos de las personas con discapacidad tenemos una ley especial que es la de turismo accesible que es la 25.643 que lo define como el complejo de actividades originadas durante el tiempo libre orientado al turismo y la recreación que posibilitan la plena integración desde la óptica funcional y psicológica de las personas con movilidad o comunicación reducidas obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante y volvemos a una mejor calidad de vida objetivo que se persigue en todas las normas desde que empezamos a hablar la ley es hermosa son solo siete artículos el último es de forma impone a las agencias de viaje que es muy importante el deber de información a las personas con discapacidad supongamos que ustedes eligen para ir bariloche por decir un destino entonces les tienen que explicar cómo es el destino a nivel de accesibilidad y si ustedes van a alquilar un hotel como por supuesto va a ser decirle si ese hotel tiene o no tiene una habitación accesible o bien ofrecerle un hotel que tenga habitación accesible porque la normativa así lo exige que los hoteles importantes por lo menos tengan que tener por lo menos una habitación accesible acá les cuento una curiosidad de paso que es que esta ley es una ley nacional pero resulta que no es una ley imperativa es una ley a la cual las provincias y a unos municipios pueden adherirse ¿qué significa esto? que si a esta norma no se adhiere una provincia o un municipio o no dicta su propia normativa esta ley no existe ¿está? para la provincia o para el municipio que si su provincia no lo adhirió ustedes dirán bueno pero si adhirió el municipio no, no tengo muchísimos casos de adhesión empezando por los municipios y más aún tengo de haber dictado su propia norma un municipio antes de salir la norma de turismo accesible esta ley es de 2002 es decir es anterior a la convención de los derechos de las personas con discapacidad y adhirieron muchísimas provincias que ahora no voy a decir cuáles son pero bueno Buenos Aires sí y fíjense Río Negro adhirió pero antes adhirió Bariloche ¿por qué adhirió Bariloche? porque Bariloche entendió que preparar ese destino para personas con discapacidad significa un mayor potencial de personas que vayan ¿por qué? siempre digo la persona la persona con discapacidad jamás va sola normalmente va con un acompañante o dos acompañantes o su núcleo familiar entonces potencialmente ese destino en lugar de recibir un visitante recibe dos, tres, cuatro depende de las personas que van con ese esa persona con discapacidad entonces Bariloche entendió que era importante preparar la ciudad de esa manera y año a año han ido haciendo obras digo obras porque hablé de un hotel accesible pero tenemos que tener calles accesibles tenemos que tener transporte accesible transporte accesible y te dirán bueno sí claro no no sí claro no porque si ustedes no se trasladan en autos y el destino queda lejos primero hay que viajar en avión o hay que viajar en bus como subo como estoy como llego al decir de Nelly de Barbeito si no estamos en islas de integración pero no se complementa todo para ser de un destino un destino accesible en el caso de Bariloche fue adaptando ahora sé que hasta las calles han adaptado hay hoteles atractivos tenemos el catamarán por ejemplo que está preparado para personas con discapacidad el que hace la excursión a la isla Victoria y en este momento creo que en el cerro catedral también hay sillas especiales para los que quieren practicar como yo les mostré hace un ratito en el cerro Chapelco también tiene Bariloche y yo creo aunque eso lo voy a decir después porque me parece que tiene más que ver con la educación ustedes dirán pero por qué si la ley es tan tan bonita no no prendió bueno la primera explicación ya se las di porque como no es obligatoria depende de si se adhiere o no se adhiere a la norma pero por otro lado no se ha querido obligar a las agencias de viaje a que cumplan con ese deber de información entonces no 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 ha sido prácticamente aplicada ha sido de a ratitos en algunas cosas y y cuando las cosas se hacen así mucho no sirven de todos modos después les voy a contar por qué para mí tampoco importa demasiado si decía recién que la implementación en un destino de pautas de turismo accesible trae beneficios acá se los detallo dice el desarrollo de políticas públicas que está a cargo del Estado y privadas con la actividad de los prestadores conlleva beneficios no sólo a las personas con discapacidad sino también a los destinos que las implementan y sus distintos operadores hoteles restaurantes museos playas cines calles transportes atractivos turísticos volviendo a lo que les contaba de Villa Elisa yo fui a un restaurante que en realidad no estaba distinguido porque el ministerio de turismo tiene distinciones para aquellos que cumplan con pautas que están normadas pero no pudieron hacerlo porque no pudieron implementar la cocina para celíacos pero por ejemplo para personas con movilidad reducida estaba perfecto y para personas en situación de ceguera también porque la disposición las mesas tenían no se rían tenían cuatro patas pero me refiero una en cada extremo no una pata en el medio y eso de tener cuatro patas una en cada extremo significa que el que va en silla de ruedas puede sentarse sin ningún tipo de obstrucción entonces el desplazamiento el desplazamiento para silla de ruedas sobre todo y para personas con bastón tiene que ser amplio los pasillos la comunicación entre mesas no puede ser una mesa pegada con la otra porque es además inseguro como se acuerdan que hace un ratito cuando hablaba de diseño universal dije tiene que ser seguro lo mismo accesibilidad y ese restaurant al que fui salvo el tema de que no tenía menú para celíacos porque eso les implicaba tener dos cocinas para evitar la contaminación pero en el resto absolutamente accesible pero bueno no tenía la distinción que da el ministerio de turismo que si la obtuvieron otros sitios de de Villa Giza también por ejemplo en Madrid está bastante adaptado y Madrid sí tiene transporte que en un principio era un taxi adaptado pero ahora tienen mucho más que un taxi adaptado y también lugares como Cataratas en el parque está muy adaptado la obra de Karina Pudor hizo maravillas porque preparó todo lo de Cataratas tiene el trencito que tiene un espacio especial para entrar con un piso especial entrar con silla de ruedas tiene sillas de ruedas a disposición tiene un lugar donde se exponen artículos varios también adaptado para las personas con dificultades visuales o con situación de ceguera o sea está muy bien preparado y realmente han comprobado por estadísticas locales que se multiplica así que esos son los beneficios y fundamentos que tiene tener un destino que está preparado para todo tipo de visitantes acá les muestro también bueno una persona que puede llegar a la playa en silla de ruedas ahora por ejemplo Mar del Plata tiene casi todos sus balnearios con sillas neumáticas como esta que les muestro acá abajo perdón como esta que está acá abajo esta es una silla neumática que le permite al usuario llegar hasta el mar acá tenemos otra solución a problemas de personas con discapacidad que es en un establecimiento la atención en lengua de señas acá tenemos en un museo y donde se dan las indicaciones en lenguaje braille para aquellos que no pueden leerlo y acá tenemos bueno otra persona bueno me fui de diapositiva otra persona que también podía visualizar desde su silla de ruedas a través de un corredor con el piso adaptado bueno yo hace un rato les hablé de la convención de derechos de las personas con discapacidad se los prometo que lo hago cortito para que no se me vuelvan dormidos en el año 2008 se aprobó por la ley 26378 se aprobó la convención de derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo ¿sí? ley en el año 2014 se le otorgó jerarquía constitucional ¿se acuerdan que yo hace un rato les decía la declaración universal de derechos humanos tiene jerarquía constitucional ya está en la misma constitución y los demás que vienen a posteriori tienen que tener una sanción de los dos tercios de la cámara bueno esta ley lo consiguió quiero decir quiere decir que la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo tienen jerarquía constitucional bueno acá no sé qué pasó porque mi filmina es otra bueno no importa quiero decir que los derechos humanos implican discapacidad y también turismo no sé qué le pasó a esta diapositiva que se cortó pero no importa era a nivel nada más visual yo hace un rato desde que empezamos les vine contando cómo era la cosa con respecto a la declaración y por qué hice el enfoque desde los derechos humanos ¿cierto? también les dije bueno hasta el hartazgo ya se cansaron de escuchar que dije tiene jerarquía constitucional la declaración universal de los derechos humanos también ahora vimos dos filminas anteriores que tiene jerarquía constitucional la convención de derechos de las personas con discapacidad entonces no se preguntan ustedes si todo tiene jerarquía constitucional ¿por qué no hay reclamos? ¿por qué no hay reclamos? si se puede reclamar olvídense de lo que yo les conté de la ley de turismo accesible le dicen bueno esta ley se aplicó poco mi provincia no adhirió pero bueno están las convenciones si las convenciones tienen más jerarquía que una ley ¿cómo no usarlas? recuerdo pocos fallos pero uno del que una vez hablé en otra charla miren ustedes van a decir pero qué pavada no señor es respetar tus derechos es de una persona yo ahora no me acuerdo del fallo si después me quieren preguntar por privado lo busco y se los respondo otro día era de Mar del Plata eso es lo único que sí me acuerdo de la cámara de Mar del Plata que fue el reclamo de una persona con discapacidad que quiso hacer un trámite en telefónica y no lo pudo hacer porque para entrar a telefónica ella era usuaria de silla de ruedas tenía que subir un escalón y no podía supongo que no aceptó ser subida en la silla de ruedas porque no corresponde me parece excelente la decisión que tomó esa persona hizo primero un reclamo administrativo que no funcionó y después hizo un planteo judicial y lo ganó lo ganó porque si ustedes plantean la normativa a nivel internacional que forma parte de nuestro derecho y que tiene jerarquía constitucional ¿qué juez les va a poder decir que no? Claro contra esto hay un solo punto que hace un rato una de las personas presentes vi que puso cara cuando yo hablé del transporte y sí el transporte es uno de los peores problemas problemas que existen para las personas con discapacidad porque tengo conocimiento de que desde Berizo para trasladarse hasta La Plata no podía venir personas con discapacidad porque el colectivo no llegaba nunca no hay indicador de horarios y hay escasas unidades por lo cual un grupo de personas con un patrocinio jurídico inició una acción judicial yo le digo al abogado cuando me lo cuenta lo vas a ganar de acá a la China me dice vamos a ver cuando sale el fallo resulta ser que lo pierden ¿saben por qué se pierde? igualmente para mí es ganable en la última instancia ¿no? se pierde porque el mismo Estado dicta normas que prorrogan la adaptación de las unidades entonces si la ley dice que en dos años deberá adaptarse por ejemplo y esa empresa de colectivos pide autorización al Ministerio de Transporte el Ministerio de Transporte saca una resolución que lo avala y se va alargando alargando claro ¿cómo vamos a resolver el problema del transporte? ¿cómo lo vamos a resolver? bueno eso tendrá que haber alguna actitud más fuerte o bien lo que yo les decía al principio de seguir hasta la última instancia para lograr un fallo favorable así sea en las Naciones Unidas como sea pero no puede ser que el país sea asignatario de un montón de normativa y resulta que a la hora de ejercer los derechos las personas no lo pueden tener porque la administración se los permite entonces ya vamos cerrando antes de decirle las conclusiones les digo por qué para mí estos problemas existen no sé si entre el público que tengo conmigo hay personas con discapacidad pero en gran parte hay un desconocimiento de la normativa y es entendible yo me vinculé en alguna oportunidad con organizaciones con ONG y han promocionado alguna de mis charlas porque son capacitaciones esto que yo hago con todos ustedes es sepan que existe esto por lo menos esa es la intención úsenlo entonces para mí lo que falta es por un lado conocimiento de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las nuclean de toda la normativa que tienen a favor por lo menos de esas dos principales por otro lado también la formación de jueces y magistrados porque como no es un tema que surge es un tema para que muchas veces no están preparados no me reten no se enojen los jueces y magistrados pero la verdad es esa yo he tenido por otras cosas fallos en Buenos Aires que invocaban normativa internacional que ya no estaba vigente así que lo que estoy diciendo tiene una razón por otro lado también falta ya dije de las asociaciones de las personas con discapacidad los jueces y abogados el control de la norma la norma existe pero si no se controla no pasa nada los problemas siguen también tenemos la falta de difusión hace poquito me enteré por suerte que en Córdoba por ejemplo sí en Córdoba han hecho folletos capacitaciones todo para personas con discapacidad para que sepan qué hacer en determinados momentos y también y también me dio ganas de tomar agua una de mis presente la enseñanza yo hablo de la difusión en un sentido pero la enseñanza y no estoy hablando de enseñanza universitaria ustedes vean que en general cualquiera sea la carrera que ustedes han hecho en ninguna suelen enseñar nada sobre derechos humanos nada sobre discapacidad sino es estrictamente una profesión que tiene que ver sea medicina sea asistencia social y no yo siempre me llevo y no sé si sigue siendo así siempre me llevo de un ejemplo que a mí me encantó que conocí a través de un trabajo de San Martín de los Andes San Martín de los Andes tuvo su primera norma sobre hotelería adaptada antes de que saliera la ley nuestra de turismo accesible por supuesto que mucho antes que la convención porque entendió también y antes que Bariloche fue en 1999 que dictó su primera norma y la norma tenía que ver con la adaptación de los hoteles pero no no se agotaba solo en eso piensen en la topografía de San Martín de los Andes una ciudad de montaña que no es como estar en la plata o en capital que es más o menos llano para ahí adaptar el transporte que tiene distintas alturas según la cuadra no es lo mismo y sin embargo hicieron una campaña que principiaba desde el jardín de infantes una tarea de difusión y conocimiento que además involucraba a la sociedad como tal en la problemática del respeto de los derechos humanos y de la discapacidad porque también digo los gobernantes o nuestros representantes no nacen siéndolo siéndolo alguna vez fueron niños estudiaron si hubieran recibido información de esa naturaleza yo creo que su conciencia actual sería diferente a la hora de pensar en una normativa o de hacerla respetar entonces les leo mis conclusiones no sé qué le pasó a la filmina pero yo se los digo igual en las conclusiones está que se a ver si es por este lado que no fue no ahora aparecieron vieron que les dije derechos humanos discapacidad y turismo vamos a ver bueno qué bonita pero ya es tarde bueno las conclusiones está promover el conocimiento de sus derechos a las personas con discapacidad esa es la primera y a las organizaciones que las nuclean porque son las que le pueden proponer un abogado en fin también la capacitación de jueces y abogados en esta temática hablo para un montón de cosas están súper capacitados para esto hablo también el control en el cumplimiento de las normas porque las normas existen pero si no se controla el cumplimiento es como un mal estacionamiento si nadie dice nada todo el mundo estaciona mal total no pasa nada como no falta un poco de solidaridad porque si existiera solidaridad el control de cumplimiento no haría falta pero bueno hay que pensar somos niños y nos deben decir qué hacer la difusión la difusión en todos los niveles no solo educacional en todos los niveles y también ahora sí la enseñanza desde los niveles inferiores hasta los niveles terciarios y universitarios tener en las profesiones que tienen que ver con el ser humano una mínima referencia a los derechos humanos y a la discapacidad yo creo que sería muy importante y haría que las personas que hoy día dictan las normas o las deben hacer cumplir lleven en su ADN mental todos estos conceptos que vinimos viendo en esta charla así que bueno hasta acá llegamos espero no se hayan dormido demasiado y espero les haya sido útil sobre todo los conceptos que acá he mencionado acá les paso parte de la bibliografía no puse no puse la normativa porque la normativa ya está así que este díganme ustedes bueno si tienen alguna pregunta para hacerme bien Nélida muchas gracias acá tenemos una mano levantada de Feliciana Feliciana ahí habilitamos tu micrófono para que puedas encenderlo y hacer tu pregunta estás muteada tendrías que desmutearte hay un ícono como con la forma de un micrófono no sé si alguien más mientras Feliciana puede ir activando el micrófono quiere levantar la mano están habilitados los micrófonos de todas las personas así que solo tienen que encenderlo se me asustó Feliciana si no si no puede que lo mande por el chat así no la dejo con la respuesta acercada mira mientras tanto más temprano hubo una pregunta en el chat de Ana María Márquez Amaral ella escribió más allá de la adaptación de los lugares físicos para personas con discapacidad qué sucede con las limitaciones económicas que en este caso se agudizan aún más desde mi conocimiento lo único que conozco es el CUD que tiene un uso muy limitado no no le entendí la pregunta pero vamos a ver si lo que digo le sirve si no que me repregunte yo hablé en un momento justamente que había una un gran problema cuando hice la comparación entre lo que son los países del primer mundo Latinoamérica y nuestro país cuando dije que algunas personas por ahí no viajan porque algún motivo determinado pero en general la falta de posibilidades de viajar se debe a problemas económicos y eso tiene que ver mucho con las inequidades al momento de elegir entre los ingresos magros en qué distribuirlos por eso el turismo siempre quedaba para lo último cuando había otras necesidades por eso también hablé de casos extremos de turismo social para que el Estado en los que el Estado desde su lugar asiste de alguna manera a las personas que tienen imposibilidad económica para poder vacacionar hablé de dos lugares que son los que me acordé que eran este en Mar del Plata Manantiales no justamente Manantiales no Chapadmalal y en Córdoba en Valse Río Tercero pero eso se da mucho en Latinoamérica dije incluso si se hiciera que hay porque yo no las traje a colación porque si no la charla se iba a hacer muy larga pero hay estadísticas que marcan la diferencia entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo en cuanto a la posibilidad económica de las personas de hacer viajes de turismo lamentablemente es así y eso conduce a que esa integralidad de la que yo hablaba al principio no se pueda concretar en realidades no sé Ana María si me querías preguntar otra cosa desbuteate si querés hablar bueno no escucho yo podemos ir dando paso a otra pregunta que veo acá en el chat Alba Marina Indrigo pregunta ¿qué grado de cooperación prestan las líneas aéreas? mira muy poco a pesar de que ahora ya se están adaptando las líneas aéreas también pero en su momento hubo hasta problemas porque a una persona con obesidad le cobraban dos asientos eso fue motivo de numerosos reclamos judiciales de los que yo decía que había poco pero de esos hay pero se van adaptando muy de a poco de hecho a veces son hasta restrictivas según la discapacidad en aceptar personas con discapacidad según de qué discapacidad se trate a veces hasta niegan el acceso o el embarque bien Ana María que había hecho la pregunta anterior veo que abriste tu micrófono no sé si querés comentar algo no escucho a Feliciana que también me está hablando no Feliciana no 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 logramos no estar ahí María Belén tenés la mano levantada querés ir activando tu micrófono sí ahí se escucha se escucha sí sí yo tuve la oportunidad de conocer Chapán Malar y Río Tercero que son los hoteles que brinda no sé si son a nivel nacional o municipal pero son los únicos dos hoteles en el país que hay no hay en el sur o en el porque Córdoba nada me quita en el medio pero o en el norte como para acceder al turismo por ejemplo vos nombraste recién yo nombré esos dos en efecto y creo que no hay más pero todo lo que quieran que les averigüe se los puedo averiguar después con gente del Ministerio de Turismo de todos modos todo esto que yo digo así como los establecimientos preparados para personas con discapacidad todo eso consta en las páginas del Ministerio de Turismo de la Nación y de la provincia creo que también pero de la Nación seguro de todos modos en la primera filmina estaba mi correo electrónico y yo les ofrezco con todo gusto que el que me quiera hacer una pregunta de estas como por ejemplo que yo hablo de Chapadmalal y de Embalse y me parece que no hay otro pero no tengo certezas yo les averiguo y después completo Ah, le agradecería muchas gracias le mandaré un mail entonces no porque conozco estos dos hoteles cuando fui chica pero porque son cooperativos en el sentido de que no sé las mutuales de las horas sociales de los trabajadores tienen esos hoteles como para que hayan creación y demás y los conozco pero no sabía si había por ejemplo nombraste en parte de la charla Bariloche que es una ciudad que accede por así así a la discapacidad pero bueno una cosa es el turismo Claro, pero no porque lo que yo hablaba de turismo social está a cargo del Estado Nacional que supongo que ha hecho convenios con las provincias y no me consta que Bariloche tenga algún un predio en el cual se lleve a cabo turismo social me comprometo si vos querés tomar mi email averiguarte con más certeza si hay otro sitio yo creo que no pero no, sí por eso quería preguntar quizás con más info podría haber otro lugar pero le mando un mail entonces muchas gracias Ok, ok Bien Cecilia pregunta ¿qué pasa con los permisos para los perros guías referéndose al tema de las líneas aéreas? Bueno eso ya está por ley así que no tienen más alternativa tienen que hacer el planteo si tienen alguna denegatoria y eso sí funciona Yo no le puedo ver las caras pero bueno te miro a vos Bien Bueno no tenemos más preguntas en el chat no sé si en este momentito alguien quiere preguntar algo más Feliciana que había levantado la mano y no pudo prenderse el micrófono no sé si lo quiere escribir o su comentario o algo pero bueno mientras vamos ese momento solamente por acá agradecerte Nélida por una vez más estar acá en el espacio del instituto agradecer también a todas las personas que se han conectado para escucharte esta semana seguramente mañana más tardar pasado van a recibir un correo electrónico donde se les va a detallar bien cómo hacerse del certificado y demás esto a través del campus virtual del instituto si alguien todavía no pudo acreditarse ahora vuelvo a poner el enlace para que para que lo haga y bueno te dejo te dejo Nélida para que hagas el cierre de esta de este encuentro acá para tenemos una mano levantada de licenciado Cecilio querés habilitar tu micrófono ahí habilité a ver se escucha bien se escucha sí 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 Nélida buenas tardes cómo le va excelente este excelente esta propuesta y yo soy licenciado en corretaje inmobiliario que hoy es una carrera nueva de grado a nivel de grado que es posterior al de martillero y corredor público y casador aclaro esto porque creo que es importante sumar este tema a los que ejercen el corretaje inmobiliario a nivel turístico no solo turístico hoy puntualmente por la charla cito el tema turístico pero en el tema de alquileres temporales en el tema de compraventas se ve en el tema de edificios si son aptos o no para el tema de la accesibilidad de personas con movilidad reducida simplemente agradecer y a fomentar esto que estamos viendo en el día de hoy y creo que tenemos que ir a ese nivel también al tema de los corredores inmobiliarios a los que se dedican al turismo que no están informados hay que estudiar ¿no? hay que estar a cargo de la información y de las leyes y demás y como dice el artículo 8 si mal no recuerdo el código civil y comercial de la nación que uno no puede desconocer las normas no puede desconocer las leyes y muchísimas gracias bueno gracias me alegro de que lo hayan disfrutado y como les dije cualquier cosa ya Camilo puso mi correo electrónico así que si se les ocurre algo después me lo mandan y yo se los voy a contestar así que bueno y esto que decía recién el licenciado Cecilio cuando en algún momento yo hablé con las personas que organizan el Instituto de Estudios Judiciales yo dije esto tiene que ser difundido porque en realidad fíjense que si yo si bien yo hablé de mucha normativa también hablé de cosas que son de sentido común que hay que aplicar entonces en cuanto a los derechos que se conozcan ya no me interesa si se acuerdan cuál era la ley porque ustedes el que no es abogado no importa pero si saben que hay algo y yo creo que ese es un punto de partida que le sirve de uno de uno a otro no importa la profesión importa saber que existe así que bueno si cumplí con mi cometido como digo siempre para aquel que me escucha por primera vez yo digo que que considero que ha sido el éxito de mi charla yo no lo puedo saber porque no hablo con cada uno de ustedes pero digo si alguno sale ahora a la calle y mira su entorno con una mirada diferente teniendo en cuenta todo lo que hablé hoy lo que escucharon eso ya para mí es el éxito es decir que bueno lo que esto estaba lecho esto está bien hecho yo soy de la plata como les dije y siempre cuento cosas de la plata conté hace un rato del teatro argentino cuando yo hice mi primer charla en el 2015 al teatro argentino lo han le han puesto vallas iba a decir no vallas sino rejas gracias 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 le pusieron rejas hace un tiempo por la vandalización del teatro me parece bien pero si ustedes pasan los que son de la plata y se fijan la parte mirando de frente del teatro desde calle 51 la parte primera la que queda justo en frente a la rampa es un despropósito y digo la rampa no la usan solo las personas que van con silla de ruedas o con bastón la puede utilizar cualquiera pero se ha limitado tanto el espacio por la para mí la mala colocación de la valla que este que se desnaturaliza el propósito por el cual esa rampa fue creada entonces hay que a los que a los que son los que organizan los constructores los ingenieros los arquitectos me hubiera encantado no sé si hubo algún arquitecto también en la charla esa mirada eso es lo que hace falta para que las cosas sean diferentes el ver entrar el auto mal estacionado y decirle señor esa es una barrera actitudinal el entrar en un lugar mal iluminado que para la persona con baja visión es un problema el el no tener una una buena acústica el no hablar yo no sé yo tenía sé que tenía en el auditorio una persona con problemas de no sordas sino con problemas de audición y me contaba que muchas veces la gente o le gritaba o le hablaba rápido no todas esas cosas se llaman buenas prácticas y ayudan al tratamiento cuando uno tiene una persona con determinada discapacidad saberlo es les digo esto último ya los dejo libres a todos cuando yo estaba en mi etapa de aprendizaje primero tuve la la alegría de que me invitaran a una jornada que se hizo en la costa sobre buenas prácticas en turismo accesible y el honor de conocer en esas buenas prácticas a un señor en situación de ceguera Marcelo Calvo a lo mejor alguno de ustedes lo conoce y también Andrés usuario de silla de ruedas bueno no me voy a acordar del apellido que era el director del servicio nacional de rehabilitación en ese momento ¿no? y ellos contaron dos anécdotas muy cortitas el Marcelo Calvo dijo yo dice a mí no me gusta que me digan porque usted es no vidente porque usted no es vidente entonces yo soy ciego ustedes miren qué pavada yo ahora se ha reacomodado y se llaman personas en situación de ceguera pero fíjense qué cosa tan pequeña que hace diferencia sí Cecilia fue el director de la biblioteca de ORAILE una gran persona para mi gusto ¿no? y él contó otra serie de anécdotas de cosas que le pasaban en la calle como gente que no sabe cómo llevar a una persona en situación de ceguera entonces quiere hacer un favor pero hace las cosas mal y en el caso de Martina Reyes que ahora me acordé que era el director del servicio nacional de rehabilitación él cuenta que una vez estuvo en un estaba en un restaurante o en un hotel y se acerca el mozo él estaba con su esposa él es usuario en silla de ruedas y el mozo le pregunta a la esposa de Martín señora ¿qué van a comer? ¿qué va a comer su esposo? entonces Martín le dice muerto de risa le dice a su esposa decirle al señor que yo puedo que yo no puedo caminar pero sí puedo hablar parecen sonceras pero en realidad hacen al tratamiento de las personas con discapacidad hacen al tratamiento el hacerlas sentir bien el hacerlas sentir cómodas el hacerlas sentir que su discapacidad es un detalle bueno hasta aquí porque si no yo soy muy conversadora les agradezco muchísimo la presencia y espero que les haya sido útil muchas gracias nos vemos la próxima buenas tardes buenas tardes a ver